Esta vez no voy a hacerte rimas Ni el amor otra vez Simplemente me iré ¿Quieres saber el por qué me despido? Mientras tienes la culpa Mientras muero por ti Esta vez Mírame a los ojos Dime qué es lo que hice ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Quieres saber por qué diablos me ciego Cuando todo es tan claro Pidiéndonos ser real? Mírame a la cara y dime a mí Lo que yo hice Para merecer Esta muerte sutil No era suficiente Mis detalles y mi respeto ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te entregaste? Y está bien Ahora sí puedo decirte No puedo retener Lo que nunca fue mío Tranquila No voy a hacerte nada Pero arderá la ciudad Y morirán mis recuerdos Esta vez Mírame a los ojos Dime qué es lo que hice ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Quieres saber por qué diablos me ciego Cuando todo es tan claro Pidiéndonos ser real? Mírame a la cara y dime bien lo que yo hice Para merecer Esta muerte sutil Esa muerte sutil Era suficiente En mis detalles y mi respeto ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te entregaste a él? Y cuando todo esto termine Y quemé toda la ciudad Recuerda mi nombre Y mi rostro Mírame a la cara y dime bien lo que yo hice Para merecer Esta muerte sutil Tú era suficiente En mis detalles Y mi respeto ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te entregaste a él? Mírame a la cara y dime bien lo que yo hice Para merecer Esta muerte sutil Y te lo suficientes Mis detalles Y mi respeto ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te entregaste? Gracias ¿Por qué te entregaste? Gracias